Durante muchos años hemos llevado adelante estos proyectos basados en una premisa, diría yo, básica, de tratar de devolverle a la comunidad lo que la comunidad ha dado por la Universidad Pública. En el año 2001-2002, con el tema de la crisis que todos padecimos, vi la necesidad, junto con otros docentes y otras organizaciones, como en este caso el municipio, de tratar de capacitar a aquellas personas que querían, tenían un conocimiento mínimo o básico sobre algún quehacer de elaboración de alimentos, y que querían, a su vez, por el motivo que habían quedado fuera del circuito comercial o del circuito económico formal, mejorar su ingreso o tener un ingreso que de otra manera no lo tenía. Pero, como nosotros sabemos, todos estos emprendimientos, si no están organizados, al poco tiempo fracasan. Entonces, lo que surgió fue desarrollar o llevar adelante lo que llamamos una escuela de emprendedores, en donde, a través de una serie de módulos de distintas características, donde hablaba qué era ser emprendedor, cómo había que hacer para producir alimentos, cuestiones de marketing, de comercialización, y a su vez, dónde buscar financiamiento. Bueno, esa estructura que se armó para eso, lo tuvimos implementando durante prácticamente dos años. En el tiempo que yo estaba cursando tecnología alimentaria, el proyecto vino a nosotros de asesorar a microemprendedores con ganas de formar un negocio propio. Estaba el apoyo de la municipalidad, que ellos les iban a dar un crédito. Entonces, la idea era armar un plan de negocios y ver si lo que ellos proponían era sustentable. O sea, no sólo para vivir ellos, sino para que alcanzara una cuota en pagar los impuestos, porque en su momento la municipalidad había dado facilidades para que ellos estén trabajando como debe ser. y el hecho de que ellos pudieran devolver lo que la provincia les había prestado en su momento. La Nación era un proyecto nacional. Y la idea que teníamos nosotros es que buscar aquellos emprendimientos, básicamente era buscar a aquellas personas que tenían voluntad de hacer las cosas. Seguimos dando ese mismo curso, esa misma capacitación a los emprendedores. Y de esta manera, también formando, es decir, estableciendo una relación con el municipio, en donde, a través de un convenio, ellos, en la municipalidad de Hualeguaychul, se encargaba de buscar las personas que necesitaban esas capacitaciones, es decir, hacer la convocatoria correspondiente, y nosotros lo que hacíamos eran las capacitaciones. También trabajamos cuestiones también de marketing y de comercialización. Primero, la primera parte de estos proyectos, digo, la primera parte, los primeros 3, 4 años, las capacitaciones lo hacíamos en los lugares cercanos a donde ellos trabajaban. Se sentían más cómodos ellos en ese lugar. Generalmente eran horticultores. Y fueron apareciendo otro tipo de personas que querían capacitarse y participar de esto. Como el perfil cambió, a ellos les parecía mucho mejor venir a la universidad a capacitarse. Es decir, la capacitación la obtuve en la universidad. Así que, después, en los últimos 4 o 5 años, las capacitaciones se hacían acá. Y la participación, por supuesto, era interactiva y era unida y vuelta porque les servía tanto a quienes venían a capacitarse como a quienes estaban capacitando.